La gente no cambia, solo cambio de marca La tiene cinco euros por aquí, solo llevo suelto Mi casa es donde habla, y mis perros son chetrés Más máquina y palabra Yo rumbo a ninguno lo que estuardo, pero es un toy football Más de este que tú, más de este que tú Llame a mi manate Fu, fu, fu 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me he cansado otra vez Tengo ganas de correr No me mires demasiado Cada día Gatorade Corpo a tierra, tolo tolo Moda feca Estoy sintonizando Nickelodeon con tu vieja en la escalera Los muebles ojos con la luz solar Dormir los hechos sin tener para fumar Lo pongo en el carrete por lo que pueda pasar Doscientos cartones en la mochila escolar Todo mental, todo mental, todo mental, todo mental Todo mental, todo mental, todo mental Deja irme guay Diga a tus chavales que dejente fumar Con nuestra militar Estamos al principio del levado escolar Y no voy a empezar Toda vida esperando más Tengo más que na' Sigo siempre igual Ganas de pirar Todo mental, todo mental, todo mental Toda vida esperando más Tengo más que na' Sigo siempre igual Ganas de pirar Todo mental Esta noche yo sigo solo por pidiendo Otro más, máquina improbable De un futuro lo dejan, no tomo excesivo Subiendo los oídos, me llama Canutero Tengo como brometeo, te doy medio lo que eres entero Tengo de abajo, el marcha o el marcha Ya no consumo nada, me meto todo mi origen de Tox Tengo una jeep debajo de mi piel Veo así tú no voy a brillar, mientras me pongo quemar Tengo el velo y me pongo insegura Están en siete hechizos, solo solviteo Otro más, máquina improbable Olí en el posto, olí en el posto, boy No casi muera No casi muera No casi muera I'm big I'm big Más miradas de lejos Vendo droga a tus viejos Huelen como sabuesos Ya saben lo que es bueno Tito no venta, viene a por mierda Soy el nuevo en la fiesta Los pollos en la cabeza Nunca saldres de venta Más miradas de lejos Vendo droga a tus viejos Huelen como sabuesos Ya saben lo que es bueno Tito no venta, viene a por mierda Soy el nuevo en la fiesta Los pollos en la cabeza Nunca saldres de venta No la mamá en la pantalla 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 Solo un G alrededor Tú lo haces sin sal Lo haces sin sabor Fue a Gwendolyn Fue a Picole Torre Me mira más porque hago money Yo estoy viver porque tengo bilibes Tanto suave I don't believe it Yo no voy si no hay pastillas No la mamá en la pantalla No la mamá en la pantalla No la mamá en la pantalla